¿Cómo liberarse de un egregor? Si nuestro pensamiento ha generado emociones en sintonía con ese pensamiento, y todo esto se trata en realidad de movimientos energéticos, el pensamiento es de baja vibración, está sintonizado con emociones tóxicas o nocivas, como la carencia, como el deseo de venganza, como el pensamiento obsesivo y egocéntrico que a veces suele acontecernos a las personas. Todo esto pueden crear como un desprendimiento de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo emocional, algo llamado egregor. Que si bien logra cierta independencia de nosotros, tiene una conexión porque se alimenta de nuestras propias emociones tóxicas, en el caso de que estemos hablando de egregores negativos, ¿no? Que queremos liberarnos, queremos limpiarnos. Esto explicado de una manera muy simple. Entonces, estos egregores que propician, porque se alimentan de estados de la mente negativos, terminan afectando nuestra realidad. Y fíjense que si han seguido mi canal, van a escuchar que yo varias veces digo que nuestra mente es la gran herramienta mágica desde la cual creamos la realidad. Entonces tú creas un egregor de manera inconsciente, ese egregor se independiza de ti, se alimenta de tus emociones aflictivas, tóxicas, y a su vez ese egregor va a generar también una co-creación de la realidad o va a afectar tu realidad. Por ejemplo, si nosotros alimentamos o creamos un egregor de venganza o de carencia, esto va a hacer que el egregor actúe sobre la realidad en ese nivel energético, haciendo que nosotros atraigamos hacia nosotros mismos, hacia nuestra realidad, situaciones de carencia, personas que vibran en el nivel de la carencia. O sea, va a sincronizar la realidad o nuestro mundo, el mundo que construimos, con el egregor que nosotros hemos a su vez creado. Vamos a sincronizar con eso. Y muchas veces no vamos a entender por qué. ¿Por qué se presenta todo el tiempo la carencia en mi vida? En forma de hombres o mujeres que no saben amarme, que no saben valorarme, o que yo hago todo por ellos o por ellas y ellos no pueden hacer nada por mí. No me pueden comprender, no se ponen en mi piel. Entonces la persona empieza a alimentar todo ese patrón de conducta que gira en torno a la carencia. Yo no puedo, yo no soy próspero, nunca me va a ir bien, tengo mala suerte. Por supuesto que es todo un proceso circular en donde se ve afectado tu cuerpo físico, la química del cuerpo se ve afectada por el egregor que trabaja sobre la realidad. O sea, genera también una realidad que no es que solo la estás creando tú desde tu mente, sino que tu egregor o tu energía o tu entidad energética que tú has creado, has creado de tanto pensar y obsesionarte con algo. Por ejemplo, si hablamos de egregor en negativo, también crea ese egregor, tu realidad. Entonces muchas veces la persona dice, yo quiero estar bien, quiero vibrar en el amor, atraer la propiedad, esto o lo otro. Pero resulta que se sincroniza todo el tiempo en la realidad con la carencia. Con todo lo contrario. Con el yo no puedo, con el hecho de que aparezcan personas ausivas, con muchas carencias, que no te saben amar, entonces a ti te cuesta valorarte, te cuesta creer en ti, en que todo te va a ir bien. Espero que se entienda cómo está relacionado todo esto. Eso afecta a nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico es un reflejo de nuestro estado energético. Si el egregor se alimenta de sus emociones tóxicas, y estas emociones tóxicas terminan contaminando o haciendo que tu cuerpo físico vibre en el mismo nivel, se genera una situación de dependencia. Que tú dices, no puedo cortar, no puedo salir de esto, estoy bloqueado, estoy trabado, quizás soy víctima de magia negra. Y la mayoría de los brujos, cuando tú tengas estos síntomas que podrían ser enfermedades conocidas en el cuerpo, sensaciones que tienen que ver con la tristeza, emociones aflictivas, tóxicas, y tú no entiendes de dónde vienen, quizás hay que pensar mucho más allá de que lo que te sucede es producto de una brujería o de una magia negra, o de una energía externa. Quizás tiene que ver, digo quizás para que cada uno lo piense, tiene que ver con este pensamiento que despierta emociones, que en definitiva todo es un movimiento energético, que genera ese bucle que es el egregor, que se separa de uno, que afecta después la realidad. La realidad sincroniza en el mismo nivel vibratorio que el egregor. Por ejemplo, un egregor de venganza va a sincronizar la realidad en el nivel de venganza. ¿Y qué sería eso? Por ejemplo, en el camino de la magia, de la brujería, de la alquimia, te van a aparecer situaciones que te exalten, que te lleven a lo peor de ti. O vas a conectar con brujos o magos que se conectan solo con trabajos de venganza, solo con esas energías. Vas a sincronizar con cosas que tienen que ver con castigar a tu ex. Las opiniones que vas a poder escuchar a tu alrededor van a sincronizar en este nivel energético. Ahora, todo esto es un proceso de aprendizaje. Las personas dicen, Rodrigo, esto parece un castigo. Entiendo, es desagradable, pero el universo nos da la posibilidad del aprendizaje con esto que nos acontece. Poco sentido tiene culparse uno mismo, aplastarse y seguir el camino de esa energía que inconscientemente hemos creado. Más bien entender esto como un proceso de crecimiento interior. Porque justamente para limpiar de un egregor negativo o de una entidad negativa, tanto si la creas tú como si te atacan con esa entidad, aunque si te atacan con una entidad es mucho más complejo. O puede ser mucho más complejo. Al menos desde mi punto de vista. O distinto, un poco distinto, más bien. Entonces, es importante entender que el patrón de conducta de uno, que la manera de funcionar, el pensamiento, la programación mental, las creencias que tenemos, que a veces son muy limitantes, debe cambiar. Y por supuesto que cuando uno habla de cambio no significa sacar una cosa y poner otra. Significa más bien transmutar. Transmutar la oscuridad en luz. Si hay emociones de tristeza, por ejemplo, y tu cuerpo químicamente está conectado, vibra en el nivel de la tristeza, y tú te enfermas, va al médico, el médico dice, mire, usted no tiene nada. Ok, pero yo me siento triste. Mi cuerpo está enfermo. Mi cuerpo tiene estos síntomas. Vaya al psicólogo o vaya al brujo. Bueno, hay que intentar entender que si a usted le sucede todo eso, todo eso va a empujar para atrás el proceso de que usted evolucione y empiece a sanar. No va a ser fácil. No va a ser fácil, pero siempre en un viaje de mil millas, como dicen por ahí, hay que dar el primer paso. Y el segundo y el tercero, y cuando uno se quiera acordar, hizo el recorrido entero. Hay que tener el valor y la conciencia de que quizá tu cuerpo no te facilita el proceso. Por eso la gente no tiene ganas, no tiene fuerza, no tiene energía. Y dice, Rodrigo, me quiero sanar, pero no tengo fuerza, no tengo voluntad. Mi cuerpo está enfermo, las emociones, todo el tiempo son negativas, todo el tiempo pienso en cosas malas. Bueno, hay que dar el primer paso, y el segundo y el tercero. se va entendiendo todo esto. Hay que cambiar la polaridad de la mente, del pensamiento, y eso cómo se hace. A través de meditación, a través de visualizaciones. Yo trabajo guiando este tipo de procesos con visualizaciones personales que elaboro yo luego de un ritual. Las meditaciones para aprender a conectar con la paz mental, con la energía del amor, con el amor que somos nosotros, o simplemente aprender a respirar y estar en paz con el contenido de la mente. Porque justamente ese es el problema. Empezamos a pensar y a pensar y a pensar. ¿Y por qué tanto pensamiento? Porque alguien quizá nos lastimó. Alguien nos dejó de amar y nos dijo, no te amo más. Entonces la mente se obsesiona. Por ejemplo, ¿no? Con esa persona. Y esta obsesión genera emociones. Y todo este movimiento, como expliqué, energético, termina generando una pequeña entidad, o un egregor, como le decimos. Y quedamos atrapados a veces en egregores o en proyecciones colectivas. O sea, si yo doy con brujos que están conectados con la venganza, con la magia negra, con lo oscuro, y me conecto con esas energías, ¿cuántas personas están conectadas y alimentando esa misma entidad o egregor? Quizá cientos, quizá miles, quizá millones. ¿Me va a venir algo bueno por ahí? No. ¿Para qué sirve todo esto? Para hacer un proceso de aprendizaje. Hay que cambiar el patrón de la mente, el funcionamiento. Pero, si usted quiere empezar solo con una magia ritual, a liberarse de esto, por supuesto que no está mal, pero se va a necesitar mucha más profundidad, mucho más trabajo. O sea, si tú piensas de una manera y estás muy conectado a emociones tóxicas o aflictivas, hay que generar otras emociones a través de determinadas técnicas. visualización, meditación, recitado de mantras, recitado de mantras. Empezar a aprender sobre todo esto, porque el aprender genera que uno empiece a generar una conciencia más elevada de la que uno tenía. Supongamos que usted empieza un trabajo metafísico, ¿no? Supongámoslo, lo pongo como ejemplo. Y empieza a conectarse con el Cristo cósmico o el Cristo interno. Y este trabajo metafísico lo lleva a darse cuenta de quién es usted en esencia, qué energía tiene, que es una chispa divina. Supongámoslo, es un ejemplo. Entonces, esto va a empezar a despertar en usted lo trascendente, lo místico, lo que lo conecta al universo, a Dios, al Tao, a Jehová, a Cristo, a Buda, qué sé yo, cualquiera sea su religión. Entonces, empezar a conectarse con lo elevado, con el amor, o lo crístico, o lo único, o Dios, o Jehová, o el universo, va a ayudar a que su patrón mental y energético cambie. por eso la fe es muy transformadora y es muy efectiva en estos procesos. Usted creó el egregor de la carencia. Yo no puedo, todo me va a salir mal, yo no merezco. Hay que empezar a trabajar la prosperidad a través de herramientas, como expliqué yo, mantra, meditación, visualización, el adherirse con fe, adherirse en el sentido de conectar con otros egregores o entidades o energías positivas. Cristo cósmico, Buda, todo el conocimiento que nos han legado. Entonces, esto empieza de a poquito a mover la rueda de la transformación o de la transmutación. Espero que me hayan seguido hasta acá. Esto lo puede hacer cualquier persona que tenga la voluntad para ir todos los días haciendo un pequeño esfuerzo en la transformación. La transformación no va a acontecer en cinco minutos ni después de ver este video, pero sí usted va a poder dar los primeros pasos que van a traer otros pasos más positivos. Hay que conectar con emociones de amor, de conciencia, de amor universal, de amor universal, de empatía, de amor amable. Hay muchas meditaciones para trabajar ese aspecto. Hay muchas visualizaciones para trabajar la prosperidad. Entonces, si usted está conectado a ese egregor que enferma su cuerpo, su mente, sus emociones, el mundo cuántico que usted crea con la carencia, hay que empezar a trabajar la prosperidad interna. Que usted merece la prosperidad. ¿Se entiende? O sea, si es la venganza el egregor que usted creó, hay que alimentar el perdón. La sanación, el amor, el amor, digamos, amable, empático. No estoy hablando del amor egoísta, de que todo quiero que sea como yo deseo y entonces eso es amor. No. Estoy hablando de otra cosa. Por supuesto que con este video estoy intentando contestarle también a mucha gente que me hace preguntas respecto al tema. es un tema muy complejo y que suele acontecerle a muchísima gente. Con nuestro pensamiento creamos todo el tiempo energías, movemos energías, perdón, mejor dicho. En el caso de que sea una entidad, todo esto que expliqué es totalmente válido. Lo que sucede es que ahí se puede tratar de una entidad muy poderosa que requiere también un trabajo más profundo, más potente o el acompañamiento de un guía. Por ejemplo, si a ti te atacan con la Santa Muerte o alguna entidad oscura en ese mismo nivel de vibración. Entonces, si usted puede captar esto, usted puede dar los primeros pasos. Si usted llegó a esta parte del video y usted no lo puede captar, lo que debería es intentar buscar más información para empezar de a poquito a entender todo esto. Si usted quiere resolver esto solo con un ritual pagándole un brujo o un yamán, no va a resolver nada. Porque acá el circuito interno es lo que hay que cambiar, es lo que hay que transmutar, perdón. Su cuerpo probablemente va a estar afectado por esta energía y no le va a ser favorable, no va a poner las cosas fáciles su cuerpo, sus emociones, su mente. Pero usted tiene que desarrollar la conciencia necesaria para ir por el camino correcto a la sanación. Espero que todo esto haya servido. que todo esto lo que sea lo que sea lo que sea o lo que sea es que hay que decir Gracias por ver el video